Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude Kuduro No te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Y sacude Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Si no quieres Kuduro No te quite ahora en tierra, no te quiero Kuduro No te quite now, no te quere la cabeza Ay, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza, cururo, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza, cururo, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza, cururo, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza, cururo, balanza, que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado Quiero ver, este es futuro, balanza, que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado Oi, 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 é pa' quebrar, futuro, vamos dançar, futuro Oi, 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 seixia amare, no, no irá viva a dançar, futuro Oi, 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 a lo espagno Danza, cururo, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza, cururo, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro